Hola que tal nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del primer prototipo el Ferrari 275 GTB del año 1964 que próximamente va a salir a subasta, si su auto favorito son los que llevan como logo el famoso cabalino rampante como yo, por ejemplo, van a estar de enhorabuena y también voy a estar de enhorabuena yo y es que el próximo mes de enero va a tener lugar una subasta con un protagonista muy especial y bueno, que es este Ferrari que estamos viendo en pantalla pero eso sí, no va a ser barato y ahora vamos a hablar, bueno si alguien tiene dinero y lo que buscan son un auto muy especial que sea difícil de encontrar por su exclusividad, bueno, el lugar idóneo para encontrarse con su próximo mejor amigo son algunas de las subastas que se celebran a lo largo del año en distintos lugares del mundo celebradas por compañías especializadas en encontrar todo tipo de rarezas y bueno porque el próximo día 18 de enero va a tener lugar una subasta muy especial en Arizona, Estados Unidos organizada por la compañía Gooding & Co. bueno, decimos esto porque ahí estará presente un cabalino rampante de lo más exclusivo posible y se trata del primer prototipo de 1964 del modelo Ferrari 275 GTB que es un espectacular ejemplar que se elaboró una fama importante durante los años 60 del siglo pasado y que ahora está buscando un nuevo dueño y bueno, lo que estamos viendo ahora es una unidad con el número de chasis 06003 lo que significa que este fue el primer prototipo construido por la casa automotriz de Maranelo el cual sirvió para la realización de distintas pruebas y test tanto en la carretera como en la misma competición cuenta con algunos detalles singulares como un morro alargado, un tono amarillo, hialo prototipo, capó específico y unos faros y unas luces frontales adicionales entre otras cosas y bueno, dado que por aquel entonces no existía aún el circuito de prueba de Fiorano la marca tuvo que realizar toda una serie de pruebas en carretera abierta así como en algunas pruebas de competición en las que se inscribió este automóvil entre las que se destaca el Rally de Monte Carlo el año 1966 bueno, durante todo este tiempo han pasado por distintas manos y hasta que su actual dueño decidió ponerlo en venta y exhibirlo en una subasta mencionada anteriormente tras haber estado guardado durante los últimos 25 años y bueno, debajo del capó de este auto se encuentra tan especial un motor V12 Colombo de 3,3 litros el cual podía llegar a ofrecer hasta 320 caballos de fuerza y gracias a 6 carburadores de doble cuerpo Weber y bueno, además podía presumir de ser el Ferrari el primer Ferrari en recurrir a una transmisión manual con 5 marchas transax con un diferencial de deslizamiento limitado tarado al 75% y bueno, los especialistas afirman que este modelo con carrocería fabricada por Scacletti diseñado por Pininfarina no va a ser nada barato y solo estará reservado para unos pocos privilegiados que puedan desembolsar una cantidad que va a rondar entre los 5 y 7 millones de euros algo así como entre 7 y 9 millones de pesos chilenos y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao